¿Qué es el objetivo de las personas que trabajan en retorno? Pues el objetivo precisamente es crear un espacio donde las personas que trabajen en retorno puedan expresar sus opiniones a favor y en contra. Se han hecho muchos seminarios y muchos talleres donde también hemos intervenido para explicar qué es lo que se hace con el retorno, cuántos proyectos están ejecutados, qué resultados hay, pero hasta la fecha no hemos tenido esta oportunidad. De una plataforma donde la administración pública española se pueda expresar, los protagonistas del retorno puedan decir cómo les ha ido y las ONGs que trabajamos en este sector podamos también hacer demandas o valorar qué es lo que se ha hecho hasta la fecha. Para incentivar y poner las primeras bases de este debate coloquio, ACOBE, con la colaboración de la Fundación Internacional CODEM aquí en España, se hizo un estudio. Un estudio de casos de personas de origen boliviano que deciden retornar antes y que ha pasado una vez retornadas. Con las conclusiones de este estudio intentamos provocar la participación de todos los agentes involucrados en el retorno para saber su opinión. Está invitada la directora general del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la señora Estrella Rodríguez, para precisamente poner sobre el tapete lo que se ha hecho y estar abierto a las sugerencias críticas y valoraciones positivas y negativas sobre lo ejecutado hasta la fecha. El debate lo va a moderar el profesor Carlos Jiménez, que es antropólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, donde podrá absorber o acoger todas estas aportaciones, sobre todo del público asistente, que es precisamente lo novedoso de esta herramienta, de esta plataforma, de esta jornada del 2 de febrero, para poder aterrizar en conclusiones que nos ayuden a todos, administración pública, ONG y protagonistas del retorno, a optimizar los recursos que hay para poder obtener el mayor beneficio posible en los países de origen. Será en Casa de América el 2 de febrero a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y al final del evento se va a entregar en CD precisamente las conclusiones del estudio realizado por ACOBE y la Fundación Internacional Codem. Aquellas personas técnicas que trabajen precisamente en esta plataforma del retorno que estamos hablando son ONGs, administraciones públicas, consulados, embajadas y, por supuesto, los protagonistas. ¡Gracias!